Gracias. Yo sé que uno de los temas centrales durante este Consejo ha sido Venezuela, pero hoy yo hago un llamado para enfocarnos en Colombia. En este momento está desconociendo un acuerdo de paz que terminó 50 años de violencia para desatar una guerra civil. Hace unas noches el presidente de Colombia, Iván Duque, se dirigió al país para anunciar seis objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz, centro y esencia fundamental del acuerdo de paz que pretende poner en el centro del fin del conflicto armado colombiano a las víctimas y a la verdad. No es una jurisdicción para las FARC, es para todos los miembros del conflicto, incluidos militares y políticos. Desde que este gobierno llegó al poder, con la bandera de hacer trizas los acuerdos de paz y con los ojos más puestos en Venezuela que en nuestro propio suelo, las cifras de líderes sociales asesinados, los obstáculos a la paz y la violencia política van en aumento. Es por ello que solicito a las naciones aquí presentes, a la señora Michelle Bachelet, que realicen declaraciones urgentes en el respaldo a las víctimas, el esclarecimiento de la verdad y la preservación de la paz. Es urgente que el Estado colombiano respete la palabra y conserve el orden jurídico dentro y fuera de sus fronteras. Mi generación no quiere volver a la guerra. Gracias.